El internet a día de hoy está plagado de información, eso es un hecho. Pero también es un hecho que a día de hoy hay muchísimas personas que nos dan información errónea, incorrecta y que en realidad no tiene ningún sentido. Espero que se entretengan con este video y aprendan muchas cosas sobre la computación. Yo soy SR1 y el día de hoy estamos en un nuevo video aquí en el canal. Y pues el día de hoy le tocó a nuestro querido amigo del canal, Kona el Bárbaro, que nos va a explicar cómo jugar en una PC de 4 GB Intel. No sabía que existían los 4 GB en Intel de memoria RAM, de disco duro, bueno, total. Él viene con este bonito tutorial, así que vamos a verlo. Tranquilo amigo, no te me apresures, habla con más calma que estás iniciando tu video. Configuración optimizada para poder jugar en cualquier PC. Bueno chico, hay dos formas de mejorar la fluidez de Fortnite. Ok. Una vez que si tú tienes una buena tarjeta, Gear 4, de esa. Ojo, ojo, que ocupamos una tarjeta Gear 4. Gear 4. Tengo grabando con la capturadora, se va a ver un poco lagueado y todas esas pendejadas. Señora, su hijo dijo pendejadas. Y bueno chico, antes de todo, le voy a enseñar que no estoy hablando mentira. Seguro ya veremos más adelante. Primer paso chicos, darle a Windows más R. Oye, oye, por lo menos quiere mucho su hermanita que hasta de fondo la tiene. Esa es ventaja, esa es ventaja. Y pues yo les recomiendo 1080x600. Esa es la mejor configuración más aceptable para poder jugar ese juego. Amigo, no existe un recomendable. Entre menos pixeles procese tu tarjeta de video, más rápido va a ir el juego. Punto. No necesitas saber nada más, ¿ok? Nada más. Te lo recomiendo un montón, 1080x600. Ya quiero ver tu Celeron con gráficos integrados renderizando 1080x600 pixeles. Ya lo quiero ver. Que cuando lo pongan a cero, la resolución de su juego va a ir muy, pero que muy fluido. Increíble que las resoluciones puedan ir fluidas, ¿eh? Increíble. No me la sabía. Yo me lo sabía de los cuadros por segundo, pero no me lo sabía de las resoluciones. Un aplauso, ¿eh? Un aplauso. Bueno, chicos, ahora vamos a papelería, le dan clic derecho y vacía el papelero. Vale, ahora tenemos la papelería vacía, que está perfecto. Yo no entiendo si nos está explicando cómo optimizar Fortnite. De una hora a otra, se pasa directamente a decirnos que su papelería está vacía. O sea, a mí no me interesa tu papelería. Yo quiero seguir viendo el video para optimizar mi Fortnite. Está lento mi Fortnite. Me va muy lento. Yo quiero optimizarlo. No me interesa tu papelería. Échala muy para adelante y a veces muy para atrás para que llegue a lo que quieres darle. Vale, como ven, les recomiendo, la verdad, si está así la pantalla, les recomiendo echarle así la flechita para que vaya para acá. Porque a veces se pone que no quiere... ¿Qué? Chicos, ven los FPS. Están como en 15 y 14 por... Y a esto es a lo que me refiero. A esto es a lo que me refiero. ¿Qué son los FPS? Los FPS, por Dios. Y esperen, esperen a escuchar esto. FPS por segundo. Es que yo no puedo con esto, gente. Un FPS en inglés. Los términos FPS tienen la traducción literaria de cuadros por segundo que viene a ser frames per second. ¿Ok? Y lo que este muchacho nos está diciendo es que son cuadros por segundo por segundo. ¿Ok? Cuadros por segundo por segundo. Claro que sí. A ustedes cuando vayan a configuración le aparecerá así en 600 y le aparecerá con unos FPS bajísimos, feísimos. Le dan suma. No, verdad. Cuando lo suban al máximo le dan a aplicar y todas esas vergas. He aquí la cúspide de todo este video. Gente, el muchacho está diciendo todo lo contrario. Él dice que si elevas la resolución 3D, los FPS te irán más fluidos, el juego te irá mejor. Claro que no. Gente, por favor, escuchen esto. La resolución 3D tiene que estar al mínimo si tienes una PC mala. ¿Por qué? Porque entre menos resolución tengas, más rendimiento te va a dar tu PC. Y este muchacho dice que si tienes la resolución al mínimo, te va a dar unos FPS malísimos. Y te dice que no es recomendable, que no sé qué. Pues no, gente, no está bien lo que está diciendo este muchacho. Así que, por favor, no hagan caso a estas recomendaciones que son una falsedad. Chicos, ven, chicos, ahí ven los FPS. Se nos van a 30 y a 29 FPS por segundo, chicos. Vale, chicos, no preocuparse que todavía no he terminado de la explicación y todas esas configuraciones. Ah, ok, ok, que todavía tiene más mentiras por decir. Va, 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 va. Chicos. Bueno, chicos, tenemos 17, 10, bajó un poco a 10, vale, 14. Me encanta cómo es que sus consejos están funcionando a la perfección. Así voy a poder jugar superfluido a 10 FPS. 6, 7 FPS por segundo. Bueno, gente, simplemente les digo que vamos a dejar este video hasta aquí. Paso de seguir escuchando tonterías, la verdad, porque son puras falsedades. Ustedes ya lo vieron. Como les digo, si quieren fuentes confiables, hay muchísimas personas que se dedican a esto. Lo que viene a ser Michael Quesada, Prototec, Droga Digital, Spartan Geek. Todas estas personas son buenísimas para el aspecto del PC gaming, del rendimiento y de todo esto. Así que, por favor, si quieren algún consejo, vayan con ellos. O incluso en mi canal, que de verdad yo les voy a traer fuentes muy confiables. Así que simplemente eso, gente. ¿Por qué hago este tipo de videos? Porque en realidad este video del muchacho este que estamos analizando el día de hoy. Tiene muchísimas vistas, muchísimos likes, que es lo que me preocupa. Porque en realidad todas estas personas que dejaron like en el video, pues se creyeron los consejos de este muchacho. Y pues no es así. Tal vez les va hasta más lento el Fortnite. Pero ellos están felices porque hicieron un truco para optimizarlo, según eso. Entonces, simplemente decirles eso. Espero que les haya encantado el video. Yo soy Ese Runo. Si quieren más videos así, déjenme en los comentarios. Y déjenme cuál video quieren que analice. Así que bueno, yo soy Ese Runo. Nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense muchísimo. Chao. Chau.